¡Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Minecraft! Yo soy Darsak ¿Qué onda? Yo soy Martinax No, todo, 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 entusiasmado, ¿por qué? ¿Por qué está entusiasmado? Porque vamos a jugar arcade defense, hell yeah Tal vez algunos de ustedes puedan saber qué significa esto Sí, que vamos a pelear contra oleadas de zombies, skeletons, spiders, no agarres nada Esqueletos, spiders y alrededor de 12 oleadas de puros de ellos En algunas puede haber zombies, en otras esqueletos, en otras spiders, en otras zombies y esqueletons En otras zombies, en otras zombies, spiders y en otras los tres juntos Y hay veces que sale hasta por dos, hell yeah Pero adivinen qué, lo vamos a lograr, ¿por qué? Porque somos Martinax y Darsak Sí, yo, Darsak y Martinax Y pues nada más es una X No, no me puedes matar Pero bien Eh, pues sí, vamos a empezar ahorita ya ¿Estás listo Martín? ¡Yay! Sí ¡Agarra las cosas primero! Ah, tonto, tú ya las habías agarrado, pero no me dijiste nothing Ah, ya salieron No Oh, no me dijiste, aunque salieras de todo también ¡Yay! 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 ¡Muetan! No le voy a hacer pecar al botón porque necesito cambiar de los detalles al juego porque está poniéndose lentillo ¡Yay! 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 ¡Muere de mí! ¡Yay! ¿Qué tiene? ¿Es mío? Porque está sonando bien fuerte Está sonando bien bonito, no se escucha Bájale tantito que no te apunte directo Oh, diablos Yo no sé, pero ya agarré varias cosas Ya sé, necesitas darme una de ellas Oh, me muero Diablos, espera, no le voy a despegar al botón Dame el casco o las botas No, las botas son mías Las otras botas Nomás me dieron unas Te dieron unas de iron, ¿no? No, de diamante Espérate, te no le piques, te no le piques No le voy a picar, te voy a curar primero Hombre, ya la tengo en short Digo en short Fancy Fast, fast Mamba Ok Ya le voy a pushar Espera Sí, pusharle, pusharle, niño Pero déjame checo algo Ya le voy a pushar Bueno, siguen los esqueletons Estos sí te van a matar Estás listo, Martín ¿Qué fue? No tienes ninguna otra cosa Nada más tenías estas pinkies Pinkies casco feo Y las botas No tengo ninguna espada ni nada Sí, una de stone ¿Qué le pusiste? Ya le puché Esqueletons Sí, melentón Hombre, son 88 Echate los dos de allá Mejor al revés Hijo, se me voy a morir Ay, huerco Creo que, olvídalo Van a ser tres vidas, Martín Sí, está muy dificilón aquí ¿O no? Quítate Túmbalos Túmbalos Jeje Ay, porque yo Porque yo first Ah ¿Dónde? Hombre ¿No son mis cosas? Corre, Martín Corre Hombre Yo siento que aquí Nos vamos a echar Las tres vidas Hombre, ¿qué te pasa? Yo no Ah Pero qué perra ¿Te mataron? Sí Mató el último tiro Pero ya tengo algo bonito Y precioso Tengo una Ah, era un sword Estos los guardo Nomás no es que una vida ¿Cómo está eso? Ya te dije No, no las echamos las tres ¿Qué? Y chido ¿Qué? Este zombie Y es gracia Dicimos que se Y luego el creeper Que estaba de aquel lado Bueno, es más Mejor no lo hagamos por vida Mejor hagamos lo de que Cada vida que Quitemos es Entre menos vidas Mejor, ¿ok? Sí Porque sé que vamos a morir Bueno, tú más Pero bueno Yo tengo un iron sword Soy un king ¿No? Yo soy Soy Darzak Espérate, no Hijo de Son las spiders Se me va a poner bien lentoso No me gustan las spider-man O bueno Aparecer de donde yo estoy Diablos Diablos Los voy a esperar con el arco No, y la primera vez Que jugué contra las spiders No cargaron O sea, nomás me salieron Unas dos Estoy listo Vengan acá ¿Dónde está? Muere 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 Se rebotó tu flecha Bien divertidioris Muere Se cayó Toda tonta Con tu espalda ¿Dónde? Sí ¿Ya fue todo? A ver Parece que ya Veamos ahí Hombre, pero que niña Ya tienes el casquito De iron Digo de diamante ¿Tienes botas? Sí ¿Tienes botas o casco? Tengo botas y casco ¿No ves? Espérate, no le puches A ver ¿Estás listo? No me quitaron ¿Estás listo? Sigue Si mal no estoy Zombies y Skeletons Ponte lo mejor que tengas Martín Esto va a estar feo Muere Ahí no me están disparando ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? Un Skeletón Ven acá Es que el letón muere Lo tiré No, pues conga ¡Ay! Hijo de Poseidón Que te Que te den Que te den En toda la Poseidón Que te den Escudo zombificado Yeah Deberían de estar saliendo de allá Pero nomás están saliendo de aquí Hijo de Con el arco Ay Ayuda Ayuda Oh, este no le estoy haciendo daño Pues quítate de ahí Yay Lo agarré Everything No ¿Qué agarraste? Botas de Iron Ni pan Ni para Ni para Ni para Ni para What Y agarré una Golden Apple A ver Aca Quick Access Estás No 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 le piques Necesito recuperarme primero Grand Todavía Va a tirar ¿Dónde? A ver Ahí va Are you ready? Are you ready for Las tachas ¿Qué agarré una ¿Qué agarré una